Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. Endurolo de la Sierra. Soria. Desde hace dos años, el último fin de semana de noviembre, se celebra en la localidad de Garra y Soria la carrera popular Cerco Anuncio. Esta carrera está organizada por el Team Runners de Estrolla y contó con la participación de 200 personas. Muebles Inmadu. Muebles Inmadu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues muy bien, se ha salido muy rápido al principio, pero bueno, yo he ido a mi ritmo regulando y en la primera subida a Numancia, pues he podido ahí ponerme primero y ya hasta el final. Muy bien. ¿Es dura esta carrera o no? ¿Dura? No, porque bueno, tiene la subida de la carretera de Belilla, pero se compensa luego con la bajada y el resto del recorrido es llano. Es una carrera para hacer tiempo bien. ¿Acesible a todos? Acesible a todos los públicos y todo tipo de edades, a todo el mundo. Muchas gracias Álvaro y enhorabuena. Muchas gracias, a vosotros. Estamos con Boca Gamito, organizado uno de los organizadores del equipo de Stroyer de la carrera de Cerco de Numancia. ¿Cómo se os ocurre hacer esta carrera? Pues esto ocurre porque somos un grupo de amigos que llevamos mucho tiempo corriendo y empezamos a quedar, a quedar y el grupo fue a más y decidimos vender lotería y con el dinero que sacamos invertirlo en una carrera. ¿Mejor participación es el segundo año? ¿Mejor participación? ¿Peor? ¿Cómo va la cosa? Ha ido un 10% por debajo, pero hay que decir que el año pasado se completaron las inscripciones y tuvimos que ampliar 50 personas más. Y entonces este año yo creo que hemos cubrido de sobra la expectativa. ¿Es muy dura la carrera o no? Hombre, es un poco durilla. Tiene la puesta hasta subir a Numancia, que tiene casi 500 metros y se hace dos veces. Tenemos que recordar que no hay tiempo límite para acabarle, que lo importante en esto del atletismo es acabarla, ¿no? Por supuesto, no hay tiempo límite. El caso es participar. Unos corren más, otros corren menos, pero lo importante es acabar. ¿Cuántos participantes hemos tenido en esta edición? Pues en absoluto ha habido 200 personas y niños ha habido 100. Se ha agotado la inscripción de niños y pues hemos dado una medalla y unas chucherías para que la cosa siga y desde pequeños se fomente el tema del deporte. Pues esperamos que el año que viene va a haber otra vez la tercera edición, ¿no? Sí, si no pasa nada raro hay que seguir, hay que seguir con esto porque está muy bien y el pueblo pues está lleno de gente y muy bien, la verdad que muy bien. Muchas gracias Gorka y que sigáis fomentando el atletismo. Muy bien, a vosotros, gracias.